Presentamos CN Plus en la tarde. Enorme placer saludarles, queridos amigos. Este día, ¿cómo están ustedes? Confío que muy bien. Nuestra primera entrevista es con dos amigos. Y gracias por haber, a ellos, a Carlos y a Pablo, haber aceptado conversar con nosotros. Creo que va a servir muchísimo esta plática que tiene que ver con la empresa Cuestionarix. Creo que los jóvenes que están terminando hoy por hoy el segundo ciclo del bachillerato, ingresando al tercero del bachillerato, deben estar supremamente conectados con esta entrevista, que también la van a poder chequear en nuestro sitio, en la web www.cnplus.com.es. Y la idea de conversar con Carlos Acosta y con Pablo Tunala es un poco que nos cuenten qué está pasando, cómo hacen los chicos, cómo se preparan a nivel de diversos cuestionarios, preguntas y respuestas para ingresar a las diferentes universidades públicas y privadas del país y, evidentemente, de las mejores universidades del mundo. Carlos y Pablo, gusto verles. Vamos a arrancar con Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Golfido, muchísimas gracias. Primeramente, pues, quiero agradecer la invitación que nos han hecho. Pues, para nosotros es súper importante dar a conocer qué es Cuestionarix y para toda la comunidad estudiantil que está en sexto curso, incluso para aquellas personas que no necesariamente están cursando el sexto curso, sino que de pronto terminaron el colegio ya hace tiempo y quieren dar este examen de LENES, que es el examen nacional para la educación superior. Que además es obligatorio, ¿no? Que además es obligatorio para quienes desean ingresar a la universidad pública. Entonces, nos complace muchísimo, pues, darles a conocer lo que nosotros estamos haciendo para poderles preparar. Ahora, Pablo, ¿ustedes desde cuándo vienen operando ya como Cuestionarix? Sí, antes que todo, muy buenas tardes. Gracias, Golfido, por la invitación. Ya venimos operando alrededor de un año. Salimos con la página hace un año. Empezamos con 20 usuarios registrados. Y hoy en día ya vamos más de 50 mil usuarios en nuestra plataforma. ¿Todo se hace a través del Internet, Pablo? Todo es a través de Internet. Es preparación online. Entonces, los chicos acceden a preguntas, tienen videos explicativos, tienen simuladores de la prueba y también tienen profesores en vivo. Nosotros tenemos estudiantes en las 24 provincias del país. ¿Con qué se encuentran los estudiantes, Carlos, cuando ingresan al portal de Cuestionarix? O sea, la página es amigable, les permite primero hacer, no sé, una especie de abordaje, un opening, previo a que ellos empiecen a ver las preguntas y respuestas a las que se van a enfrentar, ¿o cómo es? Bueno, sí, justamente lo que dices, la plataforma es muy amigable, porque no se trata de darles una página en la que los chicos entren y encuentren un montón de preguntas. Nosotros hemos pensado absolutamente en todo, que ellos se sientan incluso muy acorde con los colores, con un tipo de letra incluso. Que se identifiquen con ellos. Que se identifiquen. Es precisamente porque está dirigido a este target de estudiantes que están entre los 16 y los 19 años aproximadamente. Ya. Claro que los 18 años son los que más ingresan. Pero, ¿qué es lo que ellos van a encontrarse de entrada? Es herramientas, herramientas de estudio. Nuestras herramientas de estudio son ejercicios interactivos, que son preguntas en las cuales los chicos ven la pregunta, intentan realizarla, Cuestionaris les da una pista. Cuestionaris es una especie de profesor virtual que está con ellos todo el tiempo, 24-7. Entonces, marcan la respuesta, comprueban, si es que está bien, ganan puntos, si es que está mal, la plataforma les dice, vuelva a intentarlo. Es muy, pero muy amigable. Eso, Pablo, les permite prepararse a los chicos, pero no con la imprudencia que a veces tenemos, que dejamos todo para el final. Me imagino que necesitarán conocerse, identificarse con la página con un tiempo prudente. Me imagino que en todo el ciclo del... Nosotros lo que recomendamos es que mientras más pronto empiecen a prepararse, mucho mejor les va a ir en el examen. El examen tienen que sacar, es sobre mil puntos, la nota mínima es 600, pero para tener mayor probabilidad de acceder a una carrera que ellos sueñen, tienen que sacar más de 800. Entonces, nosotros, a través de cuestionarios es lo que hacemos, ¿no? Tratamos de ser ese amigo y esa parte que le va llevando al estudiante para que practique y su objetivo sea sacar más de 800 puntos. ¿Han logrado ustedes, Carlos, tal vez testimonios de chicos que gracias a la aplicación o a esta interacción que hacen Cuestionarix y los diferentes estudiantes del tercer ciclo del bachillerato hayan logrado ingresar a la universidad pública, a la universidad privada e incluso a universidades del exterior? Por supuesto que sí. Sí, o sea, nosotros tenemos testimoniales de estudiantes que han pasado por Cuestionarix.com y que han llegado a superar los 950 puntos y que finalmente han logrado, tenemos un caso súper especial que tenemos estudiantes ya en Yachay, que han logrado ingresar a Yachay y gracias a que lograron un puntaje lo suficientemente alto como para poder ingresar. No tenemos testimoniales de todos, estudiantes que están en todas las provincias del Ecuador. Claro que sí. Pablo, ¿y cuáles son los jóvenes? ¿De qué provincias son los que más han logrado captar y relacionarse con la página? Bueno, más lo que tenemos son de lo que es la provincia de Pichincha, Guayas y también El Oro, pero llegamos a cualquier parte del Ecuador donde haya una conexión a internet. Tuvimos un caso muy especial de una persona de Chuchufindi que no tenía un pro-universitario cerca, pero quería prepararse, tenía una conexión a internet y simplemente dijo, ayúdeme, quiero prepararme. Conoció la página, se preparó y logró ingresar a la universidad. ¿Y cuál es la metodología? ¿Cómo funciona? ¿Tiene una clave de acceso el Cuestionarix? ¿Están preguntas, respuestas en español, inglés u otro idioma? ¿Cómo opera? Bueno, básicamente nuestra plataforma es en español. Estamos ahorita 100% trabajando dentro de Ecuador para todas las provincias del Ecuador. ¿Cómo pueden ingresar los chicos? Pues ingresando a www.cuestionaris.com, registrarse de forma gratuita, no tiene ningún costo el registro y luego iniciar. Ya ellos inician la sesión y ya tienen la versión básica de Cuestionaris en donde ellos pueden probar nuestras herramientas. Aparte de eso, la metodología consiste en no abandonarles a los chicos, no decirles, ingresaste a la plataforma y ahora sí ponte a estudiar. Pues por eso nosotros hemos implementado ya con experiencia los profesores en vivo. Los profesores en vivo es una herramienta fantástica porque los chicos pueden conectarse desde su casa, desde la comodidad de su hogar, tres veces por semana a las seis y media a través de YouTube. Ellos están viéndonos a través de YouTube. En este momento justamente están transmitiendo ya una clase. Está nuestro profesor con los chicos en donde interactúan de una manera muy, pero muy eficiente a través del chat y él está en las cámaras mostrando cómo se hacen los ejercicios. Entonces, siempre vamos con los chicos, siempre vamos de la mano, no les abandonamos y eso pues es un valor que Cuestionaries.com les da a todas las personas que están interesadas. ¿Y el proceso cómo es un poco, Pablo? Tú te conectas, te registras, empiezas a ver lo amigable que es la página y después, ¿con qué te encuentras? ¿Cómo lograr también que la página logre ese enganche con los estudiantes que hoy por hoy son súper interactivos, que abren una página, abren otra y están en todas a la vez y terminan no estando en ninguna? Sí, en sí hemos hecho, hemos realizado la página muy interactiva. Es decir, no es simplemente te ofrece preguntas, sino te permite responderlas y si no acertaste, te da videos explicativos, tienes los profesores y una serie de herramientas que te puedes conectar. Entonces, si el estudiante ya aprueba la versión gratuita, dice, a ver, bueno, esto me gustó. Entonces, vamos a la versión pagada. La versión pagada es simplemente 45 dólares, tiene preparación por más de seis meses, ahí tiene acceso a los profesores en vivo, a más de mil preguntas, a más de 300 videos explicativos y simplemente lo hace a través de un depósito bancario. Nosotros le activamos su curso. Ahora, cuando usted hace referencia a los 45 dólares que pagan, ¿es por todo el proceso de enseñanza que le va dando Cuestionarix? Así es. No es muchas personas... O sea, no es por un mes o por dos meses, sino por todo el proceso. Exactamente. No, algunas personas piensan que es un pago mensual, cuando en realidad es por todo el proceso. Nosotros trabajamos por temporadas, se sabe muy bien que el ENES evalúa tanto en marzo como en septiembre. Entonces, los chicos cuando pagan, por ejemplo, en abril, ellos tienen acceso hasta diciembre de este año y tienen acceso a las clases en vivo hasta un día antes del examen. Entonces, que quede muy claro también esa parte. O sea, si los exámenes son en marzo, están... O sea, los que ya aprobaron marzo están listos para ingresar a la universidad ahora mismo, ¿no? Claro. Ya muchas personas ya ingresaron a la universidad, claro. Ahora se viene como el siguiente periodo. Pero los chicos que entran a clases en septiembre, por ejemplo, ¿cuándo deberían ya estar con ustedes trabajando a través del portal de Cuestionarix? En septiembre mismo. ¿En el mismo septiembre? Claro. Si es que ellos ingresan al sexto curso en septiembre, ellos están pretendiendo rendir el ENES en marzo. En marzo. ¿Cuántos días a la semana, Pablo, es recomendable? ¿Cuántas horas al día es recomendable conectarse con la página? Recomendamos que mínimo sea una hora diaria. Nosotros tenemos una campaña de que si a Facebook te conectaste una hora, ahora ya no entres a Facebook una hora, sino solo 40 minutos y los 20 minutos restantes están en Cuestionarix. Y constantemente que esté resolviendo preguntas, mirando los videos, accediendo a nuestras clases online, ya el chico le va a ir perfectamente en su preparación y va a rendir un excelente examen. Oye, ¿y qué otra cosa deberían saber? Porque, mira, es la primera vez. A mí me hacía referencia de Cuestionarix, nuestra directora de noticias, Ámbar de Pérez, porque creo que su hijo se involucró muchísimo con Cuestionarix. Y me dijo, a mí me parece una maravilla y qué pleno poderlo compartir con tantos y tantos jóvenes que ahora mismo van a ingresar al tercer curso del bachillerato y que quieren prepararse, quieren dar sus exámenes y que les vaya muy bien, sacar ojalá la puntuación que les demanda para conseguir una beca en el exterior. Entonces, ¿qué otra cosa debería conocer, no solo los chicos, a veces los padres de familia? Justamente, lo que nosotros pretendemos es no solamente llegar a la comunidad estudiantil, sino que los papás de los chicos que puedan entender que actualmente la educación en línea es una herramienta por demás excelente que está entrando con fuerza en Latinoamérica y que ya lleva algunos años en Europa, en Norteamérica, en México, ya lleva algunos años con muy buenos, con excelentes resultados. Entonces, lo que queremos es llegar justamente al papá, a la mamá, que por alguna razón desconfían todavía y dicen, no, creo que esto no tanto, vamos por lo tradicional. Nosotros siempre les decimos a los chicos, chicos, nosotros vamos con el futuro, vamos adelante con el futuro. Se están adelantando. Exactamente. Ahora, Pablo, ¿cómo comprueban ustedes que un chico que accede a la página, que ya lleva, no sé, vamos a ponerle una referencia de dos meses ingresando con mucha frecuencia a Cuestionarix, pero que no siempre acierta las preguntas, que a los cuestionarios todavía le ve complicado, ¿cómo saben ustedes? ¿Cómo obtienen un feedback con ellos? Básicamente, eso es la ventaja de estar en Internet, ¿no? Mientras el chico va interactuando, nosotros vamos guardando esa interacción en una base de datos. Entonces, decimos, si de mil preguntas te equivocaste, no sé, en 400, y las 400 son de razonamiento verbal. Entonces, ese rato un correo, hey, prepárate mejor en esto, o accede a estas clases que van a ser de razonamiento verbal. Entonces, esa es la ventaja de estar en Internet. Y las materias, Carlos, se me había escapado consultarle, ¿qué materias ven ahí? ¿O hay preguntas de cultura general para que los chicos craneen ahí? No, es súper importante en este punto que los chicos también, se quiten un poquito el miedo, ¿no? Porque a veces dicen razonamiento numérico, se imaginan que les van a poner preguntas extremadamente complejas, de cálculos diferenciales, o física, o química. Este examen es 100% aptitudinal, es un examen que evalúa aptitudes de los chicos, pues, aptitudes verbales, numéricas y abstractas. Y nosotros, precisamente, trabajamos en estas tres aptitudes, en los tres razonamientos que evalúa el ENES. ¡Qué bueno! ¿Dónde les podemos encontrar? Ya me imagino que nos quedó clarísimo, ¿sí o no? Ajá. Cuestionarix.com, Cuestionarix con X, como lo han visto en la parte baja de sus pantallas, queridos televidentes. Cuestionarix es la nueva forma de prepararse para el ingreso a la universidad. Este programa, vamos a hacer todo lo posible, incluso por colocarle una réplica en internet, para que los jóvenes lo chequen, lo vean, y sepan un poco más de ello. ¿Hay alguna cuenta de Twitter que tengan ustedes también? Facebook.com slash Cuestionarix, o, si no, arroba Cuestionarix. Ahí está en Twitter para eso. Exactamente, estamos en las redes sociales. Ahora ustedes saben que las redes sociales, el que no está en redes sociales. Exactamente. O nos buscan en Google Cuestionarix y ya aparece. Muy bien. Me gustaría, de pronto, hacer una acotación adicional, si eso es posible. Que todos los martes y los jueves, el equipo de Cuestionarix está haciendo transmisiones en vivo, siete y media de la noche. ¿Gratuitas? Gratuitas. Para que puedan acceder, o pueden acceder a través de nuestra cuenta de Facebook, y ello está a través de YouTube. Para que se puedan enterar al 100% de cómo funciona nuestra plataforma y cómo pueden beneficiarse de todo lo que les ofrecemos. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchachos, les agradezco haberse venido al canal para darnos cuenta. Muchas gracias, Doc. Ahora te voy a dar. Gracias, Will Friedman. Muchas gracias, Will Friedman. Queridos amigos, dos jóvenes emprendedores tienen una empresa online que sí que está dando un aporte interesante a los jóvenes que desean ingresar a las universidades del país. Carlos Acosta y Pablo Tunala, a quienes agradezco y me encanta que hayan tomado estos minutos para venir a explicar lo que es la empresa y el servicio que están ofertando. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Diego. Vamos a hacer un corte comercial. Esto es N Plus en la tarde. Volvemos enseguida. Gracias, Luis. 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 ¡Gracias!